Yo soy un hombre sin ser Y aunque se morir yo quiero cantar mis versos del alma Guajanamera, Guajira, Guajanamera Guajanamera, Guajira, Guajanamera Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es un ciervo herido que no tiene el monte amado Guajanamera, Guajira, Guajanamera Guajanamera, Guajanamera Guajanamera, Guajanamera Cultivo una rosa blanca en junio como en enero Cultivo una rosa blanca en junio como en enero Para el amigo sincero que me da su mano franca Guajanamera, Guajira, Guajanamera Guajanamera, Guajanamera Guajanamera Guajanamera, Guajanamera Guajanamera Guajanamera, Guajanamera, Guajanamera Guajanamera Guajanamera, Guajanamera Con los pobres de la tierra Yo quiero mi suerte de la tierra Con los pobres de la tierra Yo quiero mi suerte de la tierra El arroyo de la tierra Me complace más que el mar Guajanamera, Guajanamera Guajanamera, Guajanamera Guajanamera, Guajanamera Guajanamera Guajanamera